Angol era para mí solo un nombre extraño En la geografía de mis primeros años Hasta que un día de la noche a la mañana Se convirtió en noticia de primera plana Y sin que me diaran muchas explicaciones Confusos y con la ropa de camuflaje Un día subimos a los aviones Y con el amor que en la distancia se agranda Después de cruzar las nubes aterrizamos En una ciudad llamada Luanda Angola Mi madre en realidad se quedó sola Buscándome en un mapa Rotulado en portugués Por tu ciudad de sucia y sonora Angola Mi novia procuró calor humano Mi perro nuevo dueño Y hasta puede suceder Que algún día me llamen Veterano Me conseguí una foto de Agostinho Neto Y le puse una misanga como amuleto Se me pegó la zozobra del combatiente Cuidándome del mosquito de las serpientes De la muerte que se embosca Entre las lianas O en los pasos inseguros de los blindados Cuando avanzaban en caravana Un día con alegría nos recibieron Otro día que esperábamos eso mismo Nos insultaron y maldijeron Angola Mi madre en realidad se quedó sola Angola Buscándome en un mapa Rotulado en portugués Por tu ciudad de sucia y sonora Angola Mi novia procuró calor humano Mi perro nuevo dueño Y hasta puede suceder Que algún día me llame Veterano Conozco la cofradía de los valientes Los que en el fragor avanzan Siempre hacia el frente Los que esconden sus hazañas Tras la modestia A otros que se apuntaron Más de la cuenta Algunos que con la guerra Se enriquecieron Y los domingos organizaban safares También amigos que no volvieron Pero lo que dio mi gente Esa batalla Perdónenme el adjetivo Pero no cabe en la calamina De una medalla Angola Mi madre en realidad se quedó sola Buscándome en un mapa Rotulado en portugués Por tu ciudad de sucia y sonora Angola Mi novia procuró calor humano Mi perro nuevo dueño Y hasta puede suceder Que algún día me llame Veterano De Angola Gracias Gracias por ver el video.